Señor, dichoso aquel a quien tú educas, Señor, dichoso aquel a quien tú educas, Señor, dichoso aquel a quien tú educas, y enseñas a cumplir tus mandamientos, cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sociador. Señor, dichoso aquel a quien tú educas, jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará lo suyo sin amparo, hará justicia al justo, y dará un porvenir al hombre honrado, Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba el borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos halló mi delicia, Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Dios, 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 Dios